Hoy vamos a preparar pasta con una salsa de calabaza y manzana muy cremosa que tiene un toquecito dulzón y una mezcla de especias muy curiosa. ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! Vamos a necesitar 500 gramos de calabaza, una manzana, cinco dientes de ajo, un vaso de bebida de soja, medio vaso de fondo de verduras, pimienta, jengibre, comina en polvo y unas ramas de romero y tomillo, una placa de tofo ahumado y un puñado de piñones. Y tu pasta favorita, yo he cogido tallarines. Lo primero es aplastar los cinco dientes de ajo con el lomo del cuchillo. Cuando los tengamos espachurrados los añadimos a una olla con un poco de aceite y los doramos lentamente. El objetivo de cocinar los ajos aplastados es que doren gran parte pero se mantengan un poco crudos. Mientras pelamos la calabaza y la cortamos en mirepoise. Cuando tengamos el ajo así de dorado, como veis está un poco cocinado pero sigue manteniéndose crudo, es el momento de añadir la calabaza. La mezclamos para que se impregne bien del aceite y del sabor del ajo. Añadimos medio vaso de agua. Las especias. Lo mezclamos bien y tapamos para cocinarlo mientras cortamos la manzana. La pelamos, sacamos el corazón y la cortamos en láminas. Volvemos a la olla. Añadimos la manzana y lo mezclamos. Como ves, la calabaza está comenzando a ablandar. Ahora lo tapamos para cocinarlo despacio media hora. Seguimos cortando el tofu en mirepoise. Calentamos una sartén con un poco de aceite y le damos un buen salteado. Cuando estén así de doraditos, los reservamos y continuamos tostando un puñado de piñones. Con que estén así de tostados no os valen. Volvamos con la salsa que ya he cocinado media hora y huele brutal. Es el momento de añadir medio vaso de fondo y de bebida vegetal. Yo como quiero que la salsa quede bien cremosa, usaré medio vaso. Pero si la quieres más ligera, añade el vaso entero. Lo mezclamos un poco y lo dejamos cocinar unos 10 minutos más. Durante esos 10 minutos podemos aprovechar para cocer la pasta en agua hirviendo con un puñado de sal. Pasados los 10 minutos, la salsa prácticamente está acabada. Tan solo queda triturarla con un brazo de cocina o un procesador hasta que consiga una textura bien cremosa. Lo tenemos todo. Ahora, fusión. En una sartén añadimos la pasta, unos puñados de tofu, otro de piñones y dos cazos de la salsa. Mezclamos y listo para emplatar. Y ya sabes, si quieres recetillas veganas tan rápidas y ricas como estas, suscríbete, dame un buen like si te ha gustado el vídeo y nos vemos el próximo jueves.